El general Martín Miguel de Güemes es nuestro héroe gaucho que nos identifica como gendarmes. Su trayectoria se refleja con la actual visión del gendarme en defensa permanente de las fronteras de nuestra patria. Güemes, por sus actuaciones heroicas, contribuyó a la creación de esta nación. Y es para nosotros los que vestimos este uniforme, un ícono que expresa la entrega que no se olvida y un legado que debemos ser capaces de mantener. ¡Gracias!